Punto caliente Tomen los objetivos Punto caliente encontrado El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente asegurado Tenemos la delantera Punto caliente disputa Punto caliente perdido Punto caliente controlado Dos bajas, dos hermanos Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente encontrado El enemigo capturó el punto caliente Nos quedamos atrás ¡Suscríbete! ¡Ponto caliente perdido! ¡Ponto caliente perdido! ¡Ponto caliente encontrado! ¡Ponto caliente asegurado! ¡Dropos eliminados dentro del perímetro! ¡Suscríbete al cielo! ¡Alto al fuego! ¡Estamos tomando el control! ¡Ponto caliente identificado! ¡El enemigo capturó el punto caliente! ¡Avión espía hostil en posición por encima! ¡Ponto caliente controlado! ¡Ponto caliente controlado! ¡Ponto caliente controlado! ¡Ponto caliente controlado! El objetivo es nuestro. Cuidado. El objetivo es nuestro. Punto caliente perdido. Punto caliente encontrado. El enemigo tiene el punto caliente. Malte, solicitando aviones que facilita. Mina de gas activando. CUP C cause dio asuntos Miller. Capazano, cerca de departamento. Punto caliente disputado. Supongo. ¡Avión espía hostil en posición por encima! ¡Ponto caliente disputado! ¡Mi llamada en red! ¡Patrulla aérea hostil detectada! ¡Ponto caliente encontrado! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Ponto caliente controlado! ¡Ponto caliente disputado! ¡Ponto caliente disputado! ¡Avión espía enemigo aproximándose! ¡El enemigo destruyó su micrófono de campo! ¡Ponto caliente encontrado! ¡Ponto caliente asegurado! ¡Ponto caliente encontrado! ¡Ponto caliente asegurado! ¡Avión espía enemigo! ¡Ponto caliente puisquuía西盤! ¡No bastanteسبu 15 años! ¡Ponto caliente coastil! ¡No esquí un silorial bajo! ¡No esquí! Punto Caliente Punto Caliente Descanso, objetivos de la misión en verde ¡Viva! ¡Barranlos y vámonos! ¡Barranlos y vámonos! ¡Barranlos y vámonos!